Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para TriperaMFS y hoy estamos con la reacción del partido de gimnasia contra Huracán, el último partido de la zona de la liga. Esperemos, bueno, tenemos que ganar porque el empate no nos sirve a no ser que Vélez pierda con Patronato, pero está complicado, Patronato no está jugando dentro de todo bien, a no ser que, bueno, ahora juegue y gane. Que esperemos, bueno, igualmente si gana el gimnasio está muy bien, pero bueno, hay que tratar de ganar. Así que eso, vamos con la intro y arrancamos con el video, vamos. Hola, déjame hinchar la bola, qué manera de complicarse el partido al pedo. Pero por qué le sacó roja con un cortico, con un... ¿con eso? Sí, pero corta con un full infantil. Pero que no corte con roja. Yo no sé por qué... Nada, chenique, eso es horrible. No, pero me joder, dejate de joder, dejate de joder, dejate de joder. ¿Qué contacto? Dejate de joder. Como mucho, amarilla ponele qué, pero no es para roja. Se resuelve con una tarjeta amarilla si es que entiende... Exacto. Qué lamentable que sois el arbitraje de acá, por dios. Codazo, encima le pegó con la mano. Sí, sí, sí. Yo no veo... No le pega un codazo, le pega con la mano en la nuca. No hay malicia, no hay uso excesivo de la fuerza. Así es, sí, creo yo ya. Eso es horrible, chenique, hijo de remil puta. No, no. Es horrible, es horrible, pero es horrible, horrible. No, 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 no. Este miércoles 9... Igual era la falta de bolsa adelante. ¿No se lo viste con la falta de las echadas? Sí. ¿Lo echó? Sí, sí, está bien. Ahí está. Eh, pero si no le sacaba amarilla, no sabés qué. Es un robo a mano armada. Lo mismo esta roja fue justa, creo yo. Se lo tendría que echar por más que no le haya echado belluzos. No, la amarilla y la dos fueron falta. Este está re caliente, mirá. Yo tengo un jugador, no se puede quejarle. No, pero a ver, es doble amarilla, chau, afuera. A ver, a ver. Al pedo se tira al piso. Eso es falta. Pero aparte sabiendo que tiene amarilla y el otro fue mal echado, al pedo se tira al piso. Pero encima las dos fueron amarillas, no es que se están robando o lo hizo por ir a su charla. O sea, no se pueden quejar. Ahora Echenique va a estar un poco más tranquilo. Porque ya le habrán dicho, fíjate, que te mandaste una cagada. Hijo de puta. Pero lo haces de malo, porque es malo, ¿eh? Es malísimo. Bien, 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 bien. Qué horrible. Gente, termina el primer tiempo cero a cero. Por ahora pasamos, pero bueno, si hace un gol bebes, nada, cagamos. Así que esperamos hacerme un gol. Horrible el arbitraje. Así que subamos con la segunda parte. Vamos gimnasio. Está bien, está bien. Aunque podría haber seguido. Sí, poquito más. Pero bien, bien igual. ¡No! Qué ojete. Qué orto. No, me volvía loco si yo iba a llevar. Qué buen es eso. Y un golazo. En su vida va a ser un gol ese chavo. Igualmente. No, no, ya sé, griego. Nunca, nunca nos favorecieron el resultado. No. Está bien. No, 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 no. Salimos, 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 salimos. Sacando, sacando García, Bonifacio, complementa a Sala. Otra vez para Cristaldo. Se quedó salciendo en el área. También espera Cordero. Rolón. No, luego, dale. No, no, no. No, luego, mal. No, no, entró bien, entró bien. Entró bien, entró bien. Corre. Bien. Necesitamos meter un gol. Sí, sí, no puede ser que estamos defendiendo. ¡Pégale, Sala! No, ¿qué va a cobrar el hijo de puta este? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Yo tengo un narco esto. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Pero la tiene patronato? La tiene patronato, sí, sí. Por favor, que la aguante patronato. Por favor. Terminó. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Listo, ya está. Ya está, ya está. Listo, listo, listo. Gracias, patronato. Vamos, patron, bien. ¡Una, B! Bien. ¡Wow, wow, wow! ¡Vamos, seis, nueve, gol! Bien, ya está, ya está. Por mal que perdamos, no. ¡Ah, no, no, no! ¡Claro! No, sí, si perdemos quedamos afuera. Ah, claro. ¡Claro! ¡Huracante! ¡FUL, FUL! ¡Huracante conviene el empate! ¡CAP! ¡Huracante conviene los jugadores, ¿no? ¡Claro! ¡Se juntan! ¡A ver! ¡Exacto! ¡Claro! ¡Exacto! ¡Tiene tres partidas de local y dos de visitantes! ¡Es verdad! ¡No es un dato menos! ¡Nos conviene a todos! ¡Con lo poco que han arriesgado, Román! ¡Claro! ¡Mirá acá con la tía para atrás! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡De ambos bancos de suplente! ¡Cantan todos corridos! ¡No, para! ¡Qué hace, boludo! ¡Qué hace? ¡Tranquilo! ¡Me dijiste, Nacho, que se van a jugar! ¡Incerior, correcto! ¡Hijo! ¡Planchala, planchala! ¡Para! ¡Clarificado, boludo! ¡Pero! Todos esos que se escucha y se ve que gritan son periodistas ¡Raro, ¿no? ¡Pero somos de gimnasio, hermano! ¡No podés! ¡Somos pasión! ¡Pero somos de protocolo! ¡De cuestiones sanitarias! ¡Todo bien, pero hay muchos dirigentes, ¿no? No, tío, que patronato, por lo poco que vi ahí... ¿Sí? ¿Se salvó? ¡No, no, no! ¡Lo tuvo en un arco! ¡Avele, sí! ¡Mándalo! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Huracán cero! ¡Expulsados en el primer tiempo! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Qué justo! No, lo debes, en serio, no debes estar futeando tanto Huracán como Gimnasio me debes decir ¡Hijo de puta! ¡Vino de Damonte! ¡Me sorprendió! ¡Apocale conveniente! ¡Gente! ¡Ganó Gimnasia! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Pasamos! ¡Van! ¡No! ¡Cómo no ganamos! ¡Claro! ¡Empatamos! ¡Es que te... ¡Empatamos! ¡Pero es como una victoria! ¡Gracias, patronato! ¡Si algún hincha nos está viendo de patronato, gracias! ¡Y bueno! ¡Vamos a despedir el video! Bueno, gente, así termina el video de hoy espero que les haya gustado mucho de lo de siempre like, suscripción así podemos llegar a los clientes antes del fin de año que ojalá es muy complicado pero bueno, ojalá nada pasamos a la zona campeonato muy justo gracias a patronato pero bueno podría haber pasado cualquiera podríamos haber quedado fuera así que eso hoy lunes que es cuando se va a subir el video un poco tarde nada se está sortiendo la zona campeonato así que bueno vamos a ver qué onda con quién nos toca y nada ya el fin de que viene la reacción así que eso muchas gracias a todos que se están suscribiendo y por el apoyo que están teniendo en los videos es tremendo y nada si lo comparten con otros amigos y así así nada podemos llegar a los 500 y cada vez esto se hace más grande así que eso muchas gracias a todos nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.